Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Juan David Atencia, cantante y acordeonero de la música Vallenata. Y ya comienza el festival y vinieron a invitarme. Por eso yo voy a empezar a apartar los paquetes de tour para vivir la mejor experiencia aquí en Valledupar. Así que ustedes también hagan lo mismo, aparten sus paquetes de tour, sus paseos, sus parrandas. Aquí hay transporte, comida, alojamiento, así que por eso no se preocupen. No se preocupen por nada que aquí le tenemos lo que quieran. La mejor guía turística está con ustedes, YH, ya saben. Después no digan, ay, que me quedé sin culpa, que no sé cuándo.